Hola que tal amigos, acabamos de recibir un paquete, me llamo mucho la atencion las estampillas Mira ese correo, mira eso me puse de todo el estampillo también aquí por haber siguiente es de Launder Trail, Florida Francisco Veloz yo puse el marcador de seguridad vamos a ver que llego aquí moneditas moneditas de no se ve medio real 1859 México medio real guanajuato al parecer es 1832 sobre fecha con quizas 37 o algo asi la perfurar que tristeza pero bueno es un lote de moneditas seguimos mirando medio real mira eso si ok de México 1863 otro medio real Zacatecas 1832 o 39 1879 una de esas dos fechas en las manos de quien andaría estas moneditas otro medio real guanajuato 1833 guanajuato cúbrica mexicana A ver El giro no da Da así Como si fuera medalla Déjame chiquear las otras ¿Te fijas? Tampoco da el giro Este tampoco da el giro No está así Aquí tenemos cuatro Que no dan el giro 1856 México Este sí da el giro Dicen que el giro Que no Podrían ser falsas Hay varias personas Y varias personas dicen que no Que muchas así Con el giro Regresado Bueno Por lo pronto vamos a seguir mirando Un real De Zacatecas 1839 Sobre 79 Sobre 79 También nos da El giro Un real bonajuato 1859 Este sí da el giro Perfecto Perfecto Un real Zacatecas 1840 Con el giro Al revés Un real El sacatecas 1830 Y no nos da el giro El giro es de medalla Y vendría siendo así Un real Un real bonajuato 1830 Creo que es 30 Y no nos da el giro El giro Esto es de medalla Ok Aquí como es Un real Durango 1841 Y el giro Lo tiene al revés No lo tiene de medalla Lo tiene de medalla Es de medalla Duas es la cuestión que es muy chica para hacerle la prueba del imán pero bueno vamos a llevarle a la máquina a detectar la plata ahí lo tienen que les parece están controversias del giro sabemos que hay muchas falsas y ahí es donde está el detalle pero son muy pequeñas para también la falsificación pero ahí los tiene bueno gracias por mirar mi video y compartirlo que Dios les bendiga gracias por ver el video gracias por ver el video